Yo tengo un amigo muy de confianza y sé que nunca me va a fallar Me cuida todo lo que yo tengo, por eso lo tengo que aguantar Me cuida el rancho, me cuida el gato, me cuida el conejo, lo cuida todo Cuando yo no estoy, él está presente y hasta Firulais lo conoce bien Carmelo Miranda, se llama él, toda mi casa, es para él Hasta mi pijama, se coge él, pero una cosa es así que no Pero mira Carmelo, hay una cosa, esa cosita no la coja Porque Carmelo, si tú la coges, entonces sí que me voy a enojar Pero Cipriano, ¿cuál es la cosa? Que no la debo yo de coger Pues yo no quiero que tú te enojes, así que dime qué cosa es Es mi zapato, el zapato viejo, es mi zapato, el zapato negro Es mi zapato, el zapato viejo, ese zapato no lo coja Pero ¿cuál zapato? El zapato viejo, ¿cuál zapato? El zapato negro ¿Cuál zapato? El zapato viejo, ese zapato no lo coja Y freguen Carmelo Carmelo Miranda, se llama él, toda mi casa, es para él Hasta mi pijama, se coge él, pero una cosa es así que no Pero mira Carmelo, hay una cosa, esa cosita no la coja Porque Carmelo, si tú la coges, entonces sí que me voy a enojar Es mi zapato, el zapato viejo, es mi zapato, el zapato negro Es mi zapato, el zapato viejo, ese zapato no lo coja Pero ¿cuál zapato? El zapato viejo, ¿cuál zapato? El zapato negro ¿Cuál zapato? El zapato viejo, ese zapato no lo coja. ¡Y fregué a Carmelo!